Primeramente, les quiero enseñar algo que nunca les enseño a la gente de manera voluntaria. Y pues, así es, es mi foto del primer día de prepa. Esta foto no me gusta nada, o sea, en verdad no me gusta nada, y estoy segura que estoy casi idéntica, casi igual, sin embargo a mí no me gusta. Esto prácticamente me recuerda a todo ese punto de revelación que yo tuve, donde me empecé a dar cuenta de las realidades en que yo estaba viviendo. Se empezaron a romper poco a poco las realidades que yo vivía, desde mis más cercanas hasta las más grandes, en mi comunidad, en mi país, en el mundo. Y muchas de las respuestas que yo le daba a estas problemáticas, porque yo en verdad no lo entendía, o sea, por más que pasaban cosas, era como, ok, es parte de la cultura, pero era algo que yo no entendía por qué pasaba, o cuál es la razón específica. Y es ahí donde mi razón más lógica le dio la respuesta a esto, que fue a partir de las teorías de conspiración. Ese tipo de teorías que hacen referencia a que vivimos en una simulación, o tal vez que somos, o sea, o tal vez que esta Avril Lavigne no es en verdad Avril Lavigne, y en verdad es una doble quien la está interpretando. Sin embargo, la teoría que más me intrigó de todo esto es la teoría sobre el proyecto HAARP, que si no lo conocen, el proyecto HAARP es un proyecto manejado por los gobiernos. Obviamente esto es una teoría de conspiración, ¿no? Manejado por los gobiernos para controlar el clima, para su beneficio económico. Y aunque no lo crean, este fue mi primer acercamiento con la crisis climática. Obviamente ya después empecé a indagar más, empecé a involucrarme más, entré a la carrera, y me di cuenta que la verdad, la crisis climática es causa de la emisión de gas de efecto invernadero por los seres humanos. El viejo cuento del calentamiento global, el planeta se está calentando, nos vamos a morir, millones de especies, que la verdad creo que es algo que ya todos ustedes saben, y no vengo aquí a resaltárselos. Sin embargo, esa es la causa que dicen normalmente, que no digo que no sea cierta, la verdad, esa es la principal causa del calentamiento global, el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, lo que yo digo es que los invito a irse un poco más a fondo, porque la verdadera causa está en el sistema. Es ese sistema que nos ha corrompido durante siglos y siglos, y nos ha llevado a un deterioro mundial, a un deterioro social, y se puede ver más que nada ahorita en el quebramiento de la infraestructura, de la estructura sistemática en la que nos encontramos. Y todo esto también, este mismo sistema, ha provocado inundaciones, incendios, sequías, tormentas con mayor intensidad. Y lo peor de todo es que las consecuencias las sufren las personas más vulnerables. ¿Y cómo se definen los grupos vulnerables? Diversas fuentes, entre ellas la CEPAL, definen los grupos vulnerables como aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad demográfica y social. O se puede traducir también como aquel porcentaje más pobre de la población o que se encuentran más cerca a las costas, porque la gente de las costas son las más vulnerables a todo lo del cambio climático. Y es aquí donde nace toda esta parte de desigualdad climática, donde el mayor porcentaje de emisiones lo emite la gente más rica. En la siguiente foto van a ver una copa de champán. Y créanme, no estoy promoviendo el alcoholismo de ninguna manera. Es más que nada para que vean la forma que tiene. Porque esta misma copa tiene la forma de un diagrama que se llama diagrama fenómeno de copa de champán. En donde se demuestra prácticamente esa desigualdad climática, esa brecha entre los ricos y los pobres. El 10% que ven arriba, entre la primera línea roja y la primera línea gris, es el 10% de las poblaciones más ricas. Entonces, aquí en esta gráfica pueden ver que la mayor cantidad de gas de efecto invernadero, de forma cuantitativa, la emiten las personas con mayores ingresos económicos en la relación. Y ya es una relación que ya está establecida y que por más que se intente a veces hacer los pequeños cambios, es muy difícil cortarla. Porque la verdad es algo que ya existe, que ya está demostrado. Porque es desde esa perspectiva donde se consume en mayor medida toda la parte de los recursos. Y esto eventualmente lleva a esta desigualdad donde hay mayor cantidad de refugiados climáticos, que de hecho se llaman desplazados por el clima, que buscan asilo en otros lugares porque simplemente en donde viven ya no pueden vivir, ya no tienen condiciones óptimas de vida. También está en la parte de México todos esos agricultores que de plano ya no pueden cultivar en donde ellos viven, por la zona infértil en la que se están asentando, además de que sus cultivos dejan de tener ese rendimiento que solían tener por el estrés térmico y el exceso de CO2 en la atmósfera. Y mucho de eso, si te ponen a pensar un poquito más a fondo, está muy conectado con lo que se conoce el antropocentrismo, que es aquella ideología donde se concentra todo en el ser humano que está alimentada de egoísmo, donde el ser humano es superior a todo lo demás, incluso superior a otros seres humanos. Esto alimentándose poco a poco cada vez más y es parte de la cultura. Es algo que ya viene reforzándose desde hace muchos años. Sin embargo, ahorita nos ha estado tocando todo este desastre climático, todo este desastre social donde ya no podemos quedarnos callados. Más que nada, ahorita tenemos la oportunidad de en verdad hacer algo al respecto de todo esto, de prácticamente levantar la voz ante los representantes, de involucrarse, de en verdad poner los pies sobre la tierra y decidir hacer algo al respecto. Porque la verdad, la gente que nos ha estado representando ahorita, quienes son las personas que mueven los hilos, no lo ha estado haciendo de manera adecuada. La típica pregunta es, ¿es que quién debe cambiar? ¿Los gobiernos o las empresas? La verdad, digo, la comunidad o las empresas, la verdad es que todos deben de cambiar. Sin embargo, hay distintas maneras donde se puede hacer el impacto. Y el gobierno, manejar los hilos desde esa perspectiva es una de las maneras más efectivas para poder hacer un cambio de verdad. Sin embargo, ¿cómo se va a hacer ese cambio cuando las prioridades de los gobernantes ya son otras? Cuando ellos ya están en una edad donde su prioridad es mantener a su familia, alimentarla, ¿cómo se le va a hacer en este punto? Y es más que nada, tampoco dejarlos de lado, porque igual como nosotros son personas que buscan sobrevivir, pero nosotros jóvenes somos personas que vamos a seguir viviendo de aquí a 50 años o de aquí a 60 años más. Por lo que yo les estoy invitando a buscar la justicia climática, la cual busca acabar con la sobreexplotación de recursos naturales debido a las industrias, debido a todo lo que se atraviese, además también con esa justicia con las comunidades indígenas y acabar con la injusticia racial, la injusticia sistemática, que poco a poco ha estado debilitando cada vez más a los grupos vulnerables y no simplemente hablo de las personas de test negra o hablo de mujeres o hablo de gente de comunidad LGBT, porque al final del día si hay un desastre, estas personas se van a ver más discriminadas. Entonces, yo les digo a ustedes que la oportunidad que tienen es la oportunidad histórica de hacer algo, desde donde puedan, pero hacer algo y en pro de lo que se conoce como justicia climática, porque si no vamos por este lado, las cosas no van a cambiar, si no vamos por la justicia climática, todo lo que sucede se va a seguir repitiendo, porque no estamos atacando las cosas de raíz, no estamos atacando esta parte sistemática de desigualdad y mucho menos con la crisis climática. Muchas gracias. Gracias.